Un, dos, tres Al contemplarte tesoro Los labios que me provocan Sabiendo lo que te añoro Dame el sabor de tu boca Airete limaçal Que te quise fue verdad Que te amé fue fantasía Que vuelva yo a querer Despierta que ya es de día Airete limaçal Airete limaçal Airete limaçal Airete limaçal Dice tu madre mi niña Que tu vales más que yo En que libró lo ha creído En que sueño lo soñó Airete limaçal Aire de limaçal Aire de limaçal Airete limaçal Espantada me he quedado De ver lo que Dios consiente De ver lo que Dios consiente Un burro feo y guanaco En medio de tanta gente Airete limaçal 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 Airete limaçal